En torno a la polémica surgida entre el ministro de gobierno y el fiscal general del estado, opositores señalan que dentro del MAS hay aspiraciones electorales, mientras el oficialismo pide calmar las aguas. Los dos deben calmar, deben bajar de tono, respetarse las instancias, tanto ejecutivo como fiscalía, para poder colaborar a la investigación y dar celeridad a este caso que queremos que se hagan justicia a todos los bolivianos. Ramiro Guerrero, si bien no es militante del movimiento socialismo, es una persona afín y cercana al partido de gobierno. Lo fue en el pasado, la pregunta es por qué estaría alejado ahora. Al parecer hay una discrepancia profunda con Carlos Romero. La pregunta que nosotros estamos intentando develar es ¿esta discrepancia se origina por el conflicto cooperativistas-gobierno o tiene una data anterior?